y hace que se vea esponjosa tu cama ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Liliana Michelle y lo prometido es deuda muchos, muchos me pidieron que hiciera un video de cómo atender la cama entonces vine a mi casa, a mi cama, a atender la cama para que vean, pues es lo que yo más uso y es lo que les voy a recomendar por eso no lo hice en la tienda, en la tienda claro que todo nuevo no, aquí está un poquito desgastadito pero quiero que vean que rico se duerme, bueno yo duermo bien rico que rico se duerme y que bonita se ve la cama, no con mucho y si se ve bien padre parece así, wow, que es lo que queremos, llegar a nuestro cuarto y llegar a decir, wow, estoy a gusto y relajada y aquí puedo descansar chéquense, miren, les voy a hacer varias recomendaciones uno, la sábana, la sábana tú a la hora de comprar las sábanas es un dato muy importante que tienes que saber y poca gente conoce claro que las sábanas de algodón, 100% algodón son las mejores, no hay más, están increíbles, son muy suaves mientras más las laves, más suaves se hacen pero, ojo si no viene un eslogan que dice libre de arrugas no la compres, se vuelven basura las puedes tirar al basurero por más caras que sean pueden llegar a ser mucho más caras, mucho más caras que el edredón porque el algodón es muy caro, es muy fino pero si no dice libre de arrugas tú a la hora de meterlo a la lavadora y a la secadora, ya donde lo quieras meter no hay manera de quitarle la arruga ni planchándolas entonces es, las acabas odiando porque dormir con tantas arrugas es muy incómodo llegas, tu cuerpo las llega a sentir y es, de veras yo les he dicho, pues tírenlas porque no sirven, así así que chequen muy bien que diga libre de arrugas otro tip muy bueno cuando no quieres invertir tanto en una sábana y que quieres que se vea bonito y sentir que tu cuerpo lo siente riquísimo hay varias combinaciones pero les voy a dar la más típica que diga en la sábana 50% poliéster y 50% algodón eso hace que la laves la metas a la secadora y la vuelvas a atender y quedaba porcita y hermosa y son riquísimas esas yo se las tengo a mis hijos aparte de que son muy económicas que es ese ojo, muy económicas buenas, duraderas, lavables entonces a mi se me hace sábanas ideales sobre todo cuando son muchachos o niños o bebés los bebés se vomitan y tienes que cambiar o se, pasan accidentes o se hicieron pipí lo que sea y la puedes estar cambiando y es muy importante tener ese dato entonces tú una vez poniendo tu sábana la de cajón y la otra la que yo les daba en el otro video que pusieran son estas son las cuiltas las cuiltas hay más gorditas esta es muy delgadita porque aquí el verano es muy pesado y tenemos aire acondicionado pero es muy rica ¿qué pasa con la cuilta? la pones encima generalmente yo la pongo del mismo color de la sábana o que haga un contraste muy pequeño en la cuilta en el edredón puedo hacer un contraste más fuerte pero la cuilta que es la que vas a usar en la noche para taparte con esta te vas a tapar entonces esta es la que vas a ensuciar no el edredón entonces el edredón tú te puedes ya dar más el taco de comprar uno que sea para tintorería porque muy de vez en cuando lo vas a tintorear muy rara vez y esta va en la lavadora y en la secadora la lavas la secas y la atiendes y queda hermosa se ve muy bonita tendida y queda muy bonita ahorita van a checar cómo se ve en una cama king size yo les recomiendo siempre con la almohada king size ya si duermes con una individual cámbiala en la noche la guardas en el baúl y la sacas en tu almohada realmente siempre hay una almohada fe y espantosa que ama a alguien en la cama si generalmente cuando tiento cama siempre me encuentro con una almohada horrorosa esa horrorosa guárdala en el baúl que no se vea no la tienes porque vea en el día y en la noche duermes rico y abrazado de ella no pasa nada pero una cama king size con una almohada king size se ve proporcional porque es su tamaño y su medida por eso van dos y no llenas de almohadas con dos puedes ponerlas de dos formas una es ponerlas de esta manera horizontal y la otra es ponerlas vertical las dos son muy lindas a mi me gusta en este caso porque elegí pocos cojines para mi recámara cuando van muchos cojines van en vertical pero cuando van pocos como los que van a ver en mi cama van en horizontal ¿por qué? porque los cojines del edredón que este es mi edredón es muy sencillo pero me encanta el cojín del edredón que es el que juega con el edredón yo lo pongo justo encima ¿qué pasa? el luce se ve hermoso pero tiene que ver con el que va a ir de frente que es el que yo quiero que destaque pues chequense antes de ponerles el edredón el otro cojín les voy a poner el edredón el edredón este edredón es gordito también es igual es sencillo y es gordito ¿se fijan cómo me sirve un paul? yo en la noche nomás lo aviento y no importa o sea ahí queda no se cae al suelo si mi marido que no cumple con los requisitos de todo cuidadito así no él va a llegar y se va a acostar y va a estar feliz en su cuarto que es el chiste y yo no voy a sufrir porque él avienta el cojín él le hace así y cae en el baúl y no cae al suelo y yo soy feliz y él también entonces hay que buscar la felicidad para que no se enojamos de obis ahí está este es un edredón gordo bonito y hace que se vea esponjosa y hace que se vea esponjosa tu cama miren les voy a dar aquí el tip con el edredón que es bien importante el edredón hay muchos edredones puede ser liso no importa puede ser sencillo a mí me encanta que sean gordos porque mientras más gordo más vaporoso se ve más esponjoso entonces tú tienes tu edredón pero aquí la mayoría de gente lo que hace es tenderlo hasta arriba y a mí se me hace tan tan desagradable no me gusta en algunos casos y muy pocos pero aquí miren haces un tip muy bueno tú al llegar a la almohada acuérdate que pusiste tu cuilta tú llegas a la almohada entonces vas a ver sábana cuilta y edredón haces el doblez sin llegar hasta la almohada tú quieres que se vea parte de la cuilta y de la sábana entonces haces un doblez así hasta ahí van bien ahora aquí con tu mano derecha o los zurdos con la izquierda haces esto y haces y todavía lo pavoneas para que se vea más gordito y se ve muy padre ¿se fijan que padre se ve? entonces ¿qué hiciste? no se ve el reverso de tu edredón pero si hiciste un doblez todavía haces que se vea más gordito sin usar un tercer edredón mucha gente usa un tercer edredón y lo pone como una cobija y se ve precioso pero como también entra lo práctico de cada día se fijan que hasta ahorita llevo los indispensables los cojines indispensables por eso son pocos cojines en mi recambre y lo otro los cojines los que yo quiero que destaquen los vuelvo a acomodar los vuelvo a armar y vean que hermoso son cojines que traen los mismos tonos del edredón pero son muy diferentes y se ven hermosos y es todo de cojines y el toque que falta para acabar tu recámara y se ve hermosa además es un elemento que realmente usas cuando es invierno sin descender tu cama te acurrucas y te tapas y es muy bonito y cuando es verano se ve hermoso es un detalle de decoración que hace que se vea como el plus el toquecito que se ve hermoso hay muchas maneras de poner las cobijitas pueden ponerlas rectas yo en este caso y por como está esta cobija que es muy vaporosa y muy esponjosa yo la pongo el chuequita y se ve hermosa se ve padrísima no necesito miren más o menos es un tip que yo tengo si es rectangular es más o menos que hagan como un rombo y medio la pliegan y ya queda que queda hermosa y queda muy padre si se fijan checaron el dato del baúl para que vean les voy a enseñar mis cobijitas son sábanas y almohadas y cobijas y queda ahí todo guardado para cuando yo lo necesite y queda mi roca mara ¿qué tal? ¿les gustó? que pasa aprendieron a atender la cama la verdad yo lo aprendí en un hotel que me encantó como atendió la cama la señora y le dije me voy a quedar a volver a ver tener la cama y se ría de mí pero es que me encanta luce la cama y es muy importante que luzca tu sábana tu quilta y tu edredón todo lo que compraste tiene que lucir no tiene por qué taparse se ve hermoso se ve padrísima tu recámara llegar y que te encante y que te arranque esa sensación de que quiero estar ahí es lo más importante acuérdense de vivir su casa si tienen dudas si lo que tengan de sugerencias o comentarios pueden hacerlo en YouTube también pueden hacerlo en Instagram estamos aquí para ustedes acuérdense si quieren ver Instagram de la tienda de las cosas de las ofertas lo que pasa en la tienda todo vean esto si quieren ya ver los videos makeovers y todo vean este otro Instagram lo que se les ofrezca ya saben aquí estamos hasta la próxima bye